Miren lo que pasó. Andrés, querido, felicitaciones, la mejor nota radial. Ángel, Ángel, otra vez. Ángel, pero... Ángel, PH, ni siquiera estoy haciendo PH. Cada tres, hablando de PH. Va a venir Ángel. Va a venir, este año viene. Si se hace, esperá, justo me das pie. Veo en todos los portales, dice, se retrasa la vuelta de PH, ¿qué pasa con PH? Te pregunto a vos. Bueno, en un momento, yo creo que va a volver en un momento. Sí. Entonces, estamos viendo. Pero, ¿está encaminada la cosa? Sí, pero hay un montón de charlas paralelas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas también. Totalmente. Y bueno, pero estamos en eso. PH está en mi corazón y yo creo que siempre está por volver. El tema es cuándo, pero... No, 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 de verdad. Es un problema que está instaladísimo ya, digamos, PH. Súper, estoy súper contento con PH y creo que está bueno que vuelva. ¿Está rara la nota con el casco? No, no, está perfecto. ¿Seguimos así? No pasa nada. Me gusta, me gusta. No, pero pará, pregunto esto. Hay que usar casco, ¿eh? Sí, obvio. ¿Motivo del retraso qué sería, digamos? ¿Un tema de canal? No, no, no. Pará, que me quedé medio acá. Ahí está. Quedaste raro. Sí. No, yo creo que estamos en charlas sin apuro porque la verdad queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación y tiene que ver con eso. Y está bueno que no apurarnos con eso es lo que convenimos con el canal. Pero estamos. ¿Qué te gustaría? No hay ningún drama. No hay ningún drama. O sea, fecha estimada no hay, pero por ahí. Cuando Ángel me diga que está es una buena... Para el primer programa no estaría mal. No, estaría muy bien. Ahora, ¿vendrían con cosas nuevas? Es la idea lo que queremos. ¿Te entiendo por qué me decís? Sí, sí, no lo tengo claro. No te quiero hablar un poco al pedo porque me tengo que juntar. Quedé en juntarme. Me fui de viaje a lo del premio de Nueva York. Gracias por preguntarlo. Gracias por preguntarlo. A ver, pará. Mejor... No, pará, lo digo en serio. Mejor nota radial con la de Messi, el primer campeón. Sí, fue por toda la historia que con Messi estuvo buenísimo. Ahora fuera de joda un jurado de... Son como más de 100 países y bueno, es como el... Para nosotros que los que hacemos radio es muy importante porque no es el reconocimiento de acá que está buenísimo. Pero hay gente que no te conoce y no tiene toda la información previa de nada. ¿Vos qué sentiste con eso? Digo, porque lograste la nota, digo, vos campeón, estábamos todos eufóricos, todavía somos campeón en el mundo todo el tiempo. Digo, que te la dé a vos. Digo, una satisfacción, calculo... Me imagino, todos querían esa nota, o sea, hay que decirlo. Obviamente. Sí. ¿Qué sentiste? Mucha alegría, mucho orgullo y bueno, muy contento por cómo salió. Vamos cerrando, porque no quiero dar la nota en casco, no me gusta en casco. Voy cerrando esto. ¿Cómo tomás cuando, viste que joden en las redes, en todos lados, Andy hace la nota y habla del ego de... ¿Viste que te joden con eso un poco? Sí, por lo de Susan Sarandon. ¿Por lo de Susan o en su momento lo de Messi? No, lo de Messi, para mí no... Estoy súper contento con la nota de Lionel, súper contento. Y bueno, en Twitter siempre, todo lo que hacemos puede tener su repercusión en Twitter diferente. Yo estoy súper contento, sí me jodían con que le escribí una carta y sí, le escribí una carta... Le escribí una carta no hablando de mí, de mi historia a Lionel, le escribí una carta hablando de él y estaba consensuado con su gente y estuvo buenísimo. Lo volvería a hacer hoy, mañana y pasado. Para mí está buenísimo. ¿No te jode el hateo como algunos por ahí? ¿Cómo lo tomás vos en ese sentido? Ah, bueno, yo ya sé que si te expones, viene con todo. Me quedo mucho más con el 95% de cosas buenas que te dicen que hablar del 5% de hateo en Twitter. Después de Susan Sarandon, me la encontré el otro día y a veces de afuera parece que uno dice, che, elige hablar de... Susan Sarandon no eligió, Susan Sarandon está en una manifestación, yo estaba yendo a un celular, agarré el celular, ella no daba notas, no habilitaba la nota, entonces lo que hice fue, bueno, me la acerco, le tiro algo, que es una boludez, para ver si da para una charla, que ella sí la hizo, punto. Que terminé hablándole el motivo por el cual ella caminaba, felicitándola, por el cual defendía a sus compañeros, que no es fácil tener una celebrity dando vueltas, bancando a los guionistas, cuando tantos actores dependen de guionistas, era la única, todo eso está, pero la gente en Twitter que se queda, como che, le habla de él. Le habla de él, de la anécdota. Perfecto, con el diario de hoy todos podemos cambiar todo. Fue una lección de arrancar y decir, che, Susan te conozco acá, ja, 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 se relaje, y después sale un poco. Gracias por ese momento. Me voy, me voy, pará. Una última, hablé con Vero... ¿Me estás por chocar, Andy? No. Es un otón si me chocas. Vos estás como... Es un otón. ¿Cómo llamas? Prensa, prensa. La película de Darín, ¿cómo se llamaba? Ah, Carancho, Carancho. Carancho, boludo. Carancho periodístico, hijo de puta. ¿Cuál fue esta última? Dale. El rey, si me hablaba con Vero... Mientras me voy. No, Carancho. Eso es más difícil, Jesús, hasta ahora. Ahí van, dijo un beso, señores. Habló en exclusiva. No se sabe cuándo vuelve BH, pero vuelve, dijo que vuelve.